Presentamos el título de etapa para este día viernes, que es 21 de julio de 2023. Economía para seducir al FMI. Massa anuncia medidas económicas. El ministro de Economía finalmente no viajará a Washington porque el acuerdo todavía está lejano. Habrá una nueva versión del dólar soja y un encarecimiento de importaciones. La semana próxima habrá otro vencimiento por 2.700 millones de dólares. El fondo exige ajuste y devaluación. Dos cuestiones que el precandidato presidencial rechaza. Y esto puede resultar complejo, pero vamos a intentar simplificarlo al mango. El acuerdo con el FMI estaba en algún punto cercano cuando arrancaba esta semana y partían rumbo a Washington algunos emisarios del ministro Massa. Entre ellos el viceministro Rubinstein, pero también el sanjuanino Leonardo Madcur y autoridades del Banco Central de la República Argentina. Se trabó nuevamente el acuerdo porque el FMI está plantado en la imposición de una política recesiva para la economía argentina. Piden un fuerte ajuste del gasto público inmediato automático, lo cual impactaría, por ejemplo, en achicar la obra pública. Y todos sabemos lo que eso luego provoca en la economía doméstica. O levantar subsidios en las tarifas, en el transporte de pasajeros. Todo eso sería inflacionario también, porque repercutiría en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Y le están reclamando al ministro una fuerte devaluación. Esto es definido con un eufemismo y es la unificación de los tipos de cambio. Es decir, bueno, si inseremos el valor del dólar, que valga lo que tenga que valer, y después vemos lo que pasa en la economía interna. Lo que pasaría en la economía interna, todos lo sabemos, sería automáticamente un traslado de esos mayores costos y un golpazo en las economías familiares, con una nueva depreciación del salario real. Todo esto es lo que está resistiendo Sergio Massa. Y es por eso que se planchó el acuerdo con el fondo. Pero tuvo un encuentro vía Zoom con la titular del Fondo Monetario, con Cristalina Georgieva. Y ahí habrían empezado a destrabar algunas condiciones. Hoy, el gobierno argentino, a instancias del ministro Sergio Massa, va a hacer algunos anuncios para intentar, bueno, esto, seducir al fondo. Es decir, hay vocación de, hay voluntad de llegar a un entendimiento. No habrá devaluación, pero sí van a hacer algunos ajustecitos en la cuestión cambiaria vinculada a las exportaciones y a las importaciones. Le van a volver a dar un gap, un mayor rendimiento a los exportadores de soja y de las economías regionales. Un dólar un poco mejor para aquellos que están exportando. Y, por otro lado, van a encarecer las importaciones de todas las cuestiones que no sean esenciales. Y, de esta manera, empezar a, bueno, sincerar, entre comillas, el valor del dólar, aunque muy lejos todavía de lo que está pretendiendo el Fondo Monetario. La semana que viene, decíamos, Argentina tendrá otro vencimiento de esta deuda enorme con el fondo de 2.700 millones de dólares. Se podría pagar una parte la semana que viene y la otra parte pasando las paso de agosto. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, este es otro problemita que tenemos, va a trabajar a pleno solo hasta la semana que viene. Ya la otra, en agosto, se toman descanso. Son como vacaciones para ellos. Por eso es este apuro y este acelere de intentar arribar a un entendimiento. Y, además, a esto se le agrega otro factor, que es bien, bien doméstico. Sergio Massa es precandidato a presidente y el 13 de agosto él va a las urnas y necesita llegar a esa instancia con el acuerdo firmado y sellado y no con esta espada de Damocles arriba de la cabeza. Como verás, es bastante complejo. Hoy habrá algunas medidas de seducción, de acercamiento con el Fondo Monetario y el protagonista excluyente por estas horas es el ministro y precandidato presidencial Sergio Massa. En el medio, todos y todas. Título de etapa de este día viernes.